Nuestro presidente, Mohammed, declaró que la reforma de la Fuerza de Seguridad y la derrota del Al-Shabaab es la línea que suprime entre sus principales prioridades. Valerosos sondados africanos lograron vencer al Al-Shabaab, expulsando a los terroristas de Nueva Adición y liberando buena parte del territorio. El gobierno de Somalí siente repudio hacia el grupo terrorista del cual es víctima, y no tolerará ni una muerte más de manos de yo. No somos visitadores de estas agresiones que suceden constantemente en nuestro estado. Es por eso que el día de hoy, Somalia, se encuentra con ustedes teniendo protección y apoyo para acabar túnez por todas con esta gran amenaza. El Al-Shabaab